soy un apasionado del relato y soy un apasionado de la radio así que muchísimas gracias y como siempre el agradecimiento total de mirar el trabajo de uno creo que eso habla muy bien y por supuesto que estaremos el 27 o 28 en el palacio bueno, un fuerte aplauso te quiero decir que este programa se llama Cada Loco con su tema y bueno, tuvimos esta distensión de entrega de premios te queremos invitar si se quieren quedar con nosotros acá, todo es una horita un periodista acá de lujo, Nelo González periodista de la AUF pero tenés que acompañarnos acá te vas a reír, te vas a divertir no sabés los personajes que tenemos acá vos decís que se va a reír vamos así, arranque nomás porque esto es así la radio nos agarró de sorpresa hasta ahí nomás pero, te parece Alejandro, vamos a ser unos avisadores porque quiénes son los protagonistas acá nuestros avisadores porque si no tenemos avisadores no tenemos programas vos lo dijiste recién estás de acuerdo pero aparte acá son los protagonistas de verdad porque los sacamos al aire a los avisadores hablamos con todos los avisadores para que ellos cuenten todo por eso Cada Loco con su tema y esto se va a ver en nuestro programa de Fútbol Total todo lo que hablamos y las entrevistas a ustedes este jueves en 12 departamentos del país para el formato HD Fútbol Total con todo lo revisado aquí así que no queda solo nada por eso tanta cámara llegan a ver a ver, ¿cómo te sentís? ¿quién no soñó de morir relatar un gol viste que jugabas que venías y estabas jugando al fútbol te relatabas la jugada siempre ¿qué edad tenés? yo 30 yo cuando tenía 30 no relataba no relataba y ahora tampoco no, ahora no, Renato bueno, nos vamos a despedir a Gutiérrez porque claro, después de nosotros ¿quién viene? Hugo Ligo tiene con toda la banda con todo el equipo que está acá bueno, fuerte aplauso gracias, por favor aplausos vamos a ver los avisadores así lo realizamos acá todo